Música Y hola hola amigos pues aquí estamos con otro videíto más aquí en tu canal, mi canal JaviMets Pues bueno amigos ahorita vamos a estos eventos que vinieron el día de hoy en el cual está el bonus de recarga y hasta la ruleta mágica En el bonus de recarga se supone que por recargar tan solo un diamante te van a dar 100 diamantes más Pero entonces como la recarga mínima es de 100 entonces pues tendrías que hacerte la del 100 para que te de otros 100 diamantitos Ok entonces vamos a hacernos una recarga aquí de 100 diamantitos para que nos llegue el doble o sea otros 100 diamantes Pues bueno por lo menos está bien este evento una ayudadita en diamantes no hace para nada mal Ok a ver ya me hice aquí la recarga mínima de 100 diamantitos ahora voy a reclamar lo que aquí tengo Miren ok aquí ya tenemos otros 100 diamantitos por hacer esa recarga muy bien muy bien Garena A ver para que me sirven esos 100 diamantitos Aquí estoy en la región de Sudamérica Por aquí empiezo primero porque pues los eventos acá empiezan primero Entonces vamos a ver tenemos esta pared que ya la habíamos visto antes en otro evento Y la verdad está muy pero muy bonita Me gusta como se ve ese fuego como si fueran así unos tipos bigotes de fuego en la pared La verdad está más que bien Y con respecto al skin pues bueno está más o menos no Ok voy a eliminar estas dos casillas y vamos a empezar a darle a 9 diamantitos A ver que sale que sale Uy salió el cochecito Buena buena Segundo giro 19 diamantitos Nada más que antes que hay por acá Porque veo que hay como una notificación aquí en el diamantes Miren me faltaban las pantumflas Como no recargué todo así de a montón en esta cuenta Pero apenas me lo está dando De una vez Ay me salió me salió el segundo giro Venga 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 Pues por lo menos ahora no me sentí estafado O no sé si Garena no quiso estafarnos tantos en este evento Porque miren me lo saqué al segundo giro Ya la pared pues así lo dejamos No creo que me lo saque con ese último giro Así que mejor ahí que muera Pues miren así es como se ve esta skin Ya nada más sería cambiarle el cabello Ponerle no sé una mascarilla para que se vea un poco mejor Y voy a ir con otra cuenta a sacármelo Ok miren aquí estoy en esta otra cuenta De hecho esta cuenta me saqué la UMP evolutiva Recuerden recuerden que estas cuentas al fin de año se van a sortear Ok de una vez reclamamos esto Y vámonos a la ruleta Vámonos por lo que venimos De hecho en esta cuenta fue la única que me pude sacar la UMP Pinches Garena Ok voy a tapar ahora estas casillas que están para acá Porque se trata de checar diferentes patrones Y a ver si sale no Dice que ya no salió esto Ya no salió Bueno obtuvimos el ticket de diamantes Segundo giro 19 diamantes Sal sal por favor sal con este girito de 19 diamantes Apíadate apíadate por favor A ver si sale a ver si sale 19 diamantes Ah ya no salió se quedó se quedó en la tabla miren Bueno pues ya yo diría que hasta aquí Voy a dar dos giros Voy a irme con la otra cuenta y también voy a dar otros dos giros Voy para allá Ok aquí seguimos en las cuentas de Sudamérica Luego nos vamos con las cuentas de Estados Unidos De una vez vamos a reclamar esto 100 diamantitos Ok y vámonos para la luz royal Ruleta mágica Ah no no Aquí 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 Ok ahora voy a desbloquear Voy a bloquear estas casillas Vamos a darle de una vez 9 diamantes Esperando que nos salga No ya no salió con 9 diamantitos Y nos tocó ticket de diamante Ok 19 diamantes Vamos a darle salimos Nos metemos A ver si con eso Hacemos el book El book 19 diamantes Yo sé que si va a salir Yo sé que si salió Venga si salió Ok Otra skin para esta cuenta Bien 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 Ahora vámonos para el lobby Vamos a cambiar de personajes Miren en esta cuenta Estos personajes Son los con los que cuento Vamos a poner aquí a Yato Y vámonos para el inventario Igual estas skins Son las que por el momento Tengo en estas Espero que a fin de año Estén un poco más sortidas Para que cuando haga el sorteo Pues valga la pena Ok Vamos ahora con la cuenta De Estados Unidos Bueno Aquí ya estamos En la cuenta de Estados Unidos De hecho aquí tengo el traje Este Plomero No Se parece al traje De Mario Bros Falta que hagan una Colaboración con Mario No Pero bueno Quien sabe Ok Vamos a ver Voy a tapar Voy a tapar Estas dos casillas Porque no he tapado De esta manera Este patrón Ahora si Vamos a darle Nueve diamantitos Esperemos que con ese patrón Nos salga Que sale Que sale Uy Nos salió la pared Ey Venga Estuvo bien Muy muy bien Ok Con nueve diamantitos Nos sacamos Esta pared Que está Diez de diez Voy a darle El último giro Bueno El segundo giro Diecinueve diamantitos También Ay Ojalá me salga La esquina Ya sería Demasiado Si Nada Tique de diamante Era demasiado Era demasiada suerte Pero bueno Vamos aquí Por lo menos Esta cuenta También ya lo tiene Tiene una cosita Vamos a equipar La pared Aquí estamos viendo Las cositas Que tiene Las granadas Y en este caso Sería su segunda Pared Que tiene Está más Que bien Bueno Vamos ahora Con la siguiente Cuenta Ok Aquí ya estoy En mi cuenta Principal Voy a ver También Voy a probar Nada más Tres giros En esta Si me la saco Bien Si no Pues ni modo Porque la skin Tampoco es que Este muy llamativa Si en el caso Yo le daría Un 7 De 10 Así que Que valga la pena Pues no Tampoco Bueno Vamos a meternos Aquí de una vez Yo creo que Voy a tapar Estos dos patrones Que están aquí abajo Ya los probé Y tuve suerte Espero tener También suerte Aquí Ya ven que luego También aquí Como me estafan En mi cuenta Bueno 9 diamantitos Primer giro Puede ser Puede ser Ay o no puede ser Caja de armas Bueno Ni pedo Ni pedo Ok Vamos a darle Un segundo girito 19 diamantitos Si se puede Salimos Nos metemos Como de que no Si se puede Si se puede Ok 19 diamantes Segundo giro Vamos 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 No vamos Ay Me salió la tabla La patineta Ok Un último Y tercer Definitivo Giro Este giro Debe ser Lo bueno Debe ser Lo bueno Para que yo Haga las respectivas Combinaciones Pinche Garena Te pasaste De lanza Bueno amigos Al menos Me voy contento Porque si me lo pude Sacar En algunas cuentas Si eres nuevo Suscríbete Dale like Comenta Que tal Te pareció Este evento Y pues Para los suscriptores Que ya Tienen tiempo Conmigo Aquí les dejo La foto Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.